Oficiales de la Policía Nacional Civil, en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público, realizaron dos diligencias de allanamiento buscando aprender a integrantes de una estructura criminal dedicada al cobro de extorsiones. Una de las diligencias se desarrolló en la 9ª Avenida y 3ª Calle de la Colonia Eterna Primavera, en la zona 4 de Villanueva. En ese lugar, se capturó a Billy Humberto González Cabrera, de 19 años, sindicado de amenazar y extorsionar a comerciantes del sector y transportistas. El detenido fue trasladado a la Torre de Tribunales. La Fiscalía contra las Extorsiones también coordinó e hizo efectiva la orden de captura contra Jacqueline Suseli Molina González, de 23 años, a quien le aparecen dos órdenes de aprehensión por extorsión, por lo que fue puesta a disposición de los tribunales de justicia. La captura de esta mujer ocurrió en Pueblo Nuevo Pajapita, San Marcos.